Bueno, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué gusto? ¿Cómo les va, Morando? ¿Cómo están? ¿Sofi? ¿Cómo le va? ¿Yanito? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien. Ya está Vivi Canosa, por ahí está Giacobbe. Y ya en un ratito, ¿en cuánto tiempo? Decime 30 segundos, la vamos a tener a Susana Jiménez para charlar con nosotros. Nos vamos a dar un gusto. ¿Qué le querés preguntar? Decime primera pregunta para Susana Jiménez. ¿Qué país quiere sus hijos, sus nietos? ¿Cómo le gustaría? Perfecto. ¿Vos qué le vas a preguntar a Susana? Primera pregunta. ¿Cómo calificaría el gobierno de Alberto Fernández? Al hueso. Picante. Bien, perfecto. Mirá, hay muchas cosas para hablar con Susana. Tengo entendido que había una intención de gente de comunicarse con ella. Ah, mirá. Así que en un ratito vamos a estar hablando de todo. Obviamente el tema del día también, que es el dólar. Mostrame el dólar blue. ¿Cuánto cerró hoy? 596 pesos. Así escaló. Mirá lo que es la evolución del dólar blue. Sofí, querida. Se lo ve controlado. 492 pesos el 7 de julio. 4.95, 4.98, 503, 512, 522. Y cerramos hoy 596. Lo preocupante es que en el último mes subió 104 pesos. Es decir, en los últimos 30 días aumentó 21% el dólar blue. Y acá está lo que el gobierno no quiere que ocurra, es que supere los 600 pesos esa barrera psicológica antes de las PASO. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos días. Avisame cuando usted se usa. Igual es altísimo. Igual es altísimo. La estamos esperando a ella. La barrera psicológica es terrible, es verdad, pero 496 o 600, 596 o 600. Poneme los memes. Pero entiendo dónde vas. Los memes del mes pasado se movieron a una velocidad superlativa. Había uno que era el de julio. Julio va a andar a 600, quedó absolutamente fuera de lugar porque terminó en agosto andando a 600, ¿no? Sí, claro. Está alto igual, es cierto. Es un tipo de cambio que no para de subir, que de vuelta hoy subió, recordemos, 22 pesos, casi un 4%. Uno dirá, bueno, 4% en un solo día. Hay que ver qué es lo que sigue pasando en la semana, pero... Te tengo que interrumpir. Adelante. ¿Sabés quién está en línea? Ay, qué lindo, estaba esperando este momento. Qué lindo, ¿no? Susana, querida, beso enorme, enorme acá. Yona también le te saluda con todo el equipo. ¿Cómo te va? Hola, Johnny, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Después de tanto, después de tanto programar. ¿Cómo te hinché, Susana? ¿Cómo estás? Son tres años que me pedían nada más, pero está bien, está bien. Yo lo hice encantada. ¿Tres años? No, pero es intenso y además yo lo quiero, porque es bueno. ¿Vos sabés que a partir de esto me van a gastar en la radio mañana? Claro, claro. Con lo de intenso, sobre todo. ¿Cómo estás vos? No, bueno, bien, muy bien. Acá estoy en Punta del Este y pensaba ir a Buenos Aires a votar, pero no puedo votar. ¿Por qué? Porque soy residente de Las PASO, no puedo votar. Puedo votar en las nacionales, pero no en las locales. Obviamente no te voy a preguntar después, más tarde, a quién vas a votar. No te voy a preguntar eso de ninguna manera, quédate tranquila. No, además todo el mundo sabe por quién voy a votar, ya saben que siempre voté por todo, por Juntos por el Cambio, sí, 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 como siempre. ¿Cómo siempre? No, siempre lo dije, siempre lo dije, no voy a cambiar ahora. No, no, está muy bien. Igual hay una interna juntos, ¿no? No, no le pregunté. No, 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 con respeto, dijimos con tranquilidad. Sí, ya te dejó un título, te dijo Juntos por el Cambio, no le vamos a preguntar a la interna porque no corresponde, no corresponde. No, pero es que ya lo dije hace tanto tiempo que no puedo, no puedo cambiar, aparte no cambiaría nunca, confío mucho en los candidatos. Yo creo que los dos candidatos son buenos. Los dos candidatos son buenos, ok. Sí, 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 y además, no sé, el que ganará, el que tiene que ganar, pero después se van a juntar, como siempre, porque lo que quieren es, qué sé yo, que el país levante un poco este país tan grande, tan rico, tan poderoso. Eso te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo a tu querida Argentina desde allá? Vas, venís, pero te debe dolar, ¿no? Lo que ves. Por supuesto que me duele, pero profundamente veo los noticieros todos los días, me duele cada vez más, y aparte viajo mucho y siempre te dicen, ¿cómo es posible que Argentina esté así tan rica, tan enorme, tiene petróleo, tiene litio, tiene vacas, tiene, bueno, por supuesto la ganadería siempre fue famosa, y tiene, bueno, tiene fábricas de todo, tiene todo, todo, petróleo y litio ya te lo dije también, ¿no? Sí, sí, petróleo, litio, soja, carne, y aún así... Todo, 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 todo. Pero no nos va bien, viste que para los uruguayos, vos lo ves ahí, estamos regalados, con un dólar que para 600, vienen todos... Ay, no, no puedo creer que esté 600, hoy me enteré, yo no sabía eso. ¿Y cuántos pensaba que estaba? Me dio como un pre-infarto. Bueno, que estaba a 560. Ah, sí, ahora, en estos días se fue a 600. 596, creo que cerró. Qué bárbaro, Dios mío, me da como miedo, qué sé yo, no sé, no sé, es increíble, ojalá me gustaría saber mucho de política como para poder, qué sé yo, opinar, pero no puedo ayudar en nada. Ah, pero desde el sentido común lo que ves no te gusta, obviamente. Pero por supuesto que no, por supuesto que no, tampoco me gusta ver que todos los días matan a tres personas, así que, y viste... Esa fue tu bandera, Su, esa fue tu bandera siempre, siempre, desde hace años que venís hablando de ese tema, se enojaron con vos cuando dijiste eso, ¿te acordás aquella famosa frase? Y lo ratificás. ¿Cuál frase? ¿Cuál frase? No, esa frase, ¿te acordás? El que mata... Ah, el que mata tiene que morir, sigo pensando lo mismo, lo siento muchísimo, al que no le guste, pero es así, porque, viste, lo que yo veo por televisión me aterra todos los días, si te matan a tu madre, a tu padre, a tus hijos, vos qué vas a hacer, ay no, señor, por favor, quiero justicia, no, eso es lo que se oye, viste, y a mí eso me aterra, me aterra. Sí, Luquita, pero ahí te quiere preguntar. Susana, aquí morando, ¿cómo le va? Hola, morando. ¿Cuál fue la noticia que, la voy a tratar a usted, cuál fue la noticia, o el tema o la noticia que más le impactó, viviendo allá, mirando la noticia de acá, está lejos, nosotros estamos más cerca, algo que haya dicho, esto no puede ser. Bueno, estoy diciendo lo de la inseguridad, me me tiene loca, hay varias cosas que me tienen trastornada, por supuesto, la inflación, la inseguridad, la pobreza, todo lo que se dice dice de que la gente no puede comprar cosas, que no puede comer carne, en el país la carne, qué sé yo, no sé, todo me... Estaba mirando a Susana. Es argentino, yo no soy nada especial, soy una ciudadana, o sea, a todo mundo le pasa eso, me aterra, me aterra, que ver gente, qué sé yo, tomando agua del piso, los chicos en el barro, viste, que no tengan baño, que no tengan agua corriente, no sé, es todo ese tipo de cosas. Estaba mirando la inflación en Uruguay, donde estás vos ahora, vos sabes que en julio dio negativa, tienen deflación, o sea, bajan los precios, ¿no? Sí, ojalá que bajen, sí, porque tiene una parte que también es un poco cara, pero es un país increíble, te digo, ya lo del agua se solucionó todo, trajeron de Estados Unidos dos máquinas desalizadoras, o sea, que le saca el sal al agua y ya se arregló todo, viste, no tarda mucho, tienen un presidente que es una maravilla. Te gusta la calle Pou, ¿no? Tenés buena onda con él. Sí, sí, me parece genial, me parece muy, qué sé yo, muy sencillo, muy... Y que es, bueno, es hijo de un presidente, yo creo que se crió en la política, y él sabe, ¿no? Lo que tiene que hacer. Y bueno, sí, a él me dijo, porque le invité a comer a casa una vez, y me dijo que no le gustó, que no podía la reelección, porque acá no es posible por las leyes del país. Claro, claro. Entonces tiene que esperar cuatro años más y después se va a presentar seguramente, pero es muy joven, así que puede esperar. Escuchamos, ahora te pregunto también acá a los chicos, ¿qué extrañías de Argentina? Porque, ¿hace cuánto no venís acá? ¿Cuándo fue la última vez? Ah, no, 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 yo voy y vengo, voy y vengo. ¿Vos, pasé y venís? Voy, estuve hace 15 días o 10 días. No, pero cuando llegué de Estados Unidos pasé por ahí, y bueno, estuve unos días, vi a algunos amigos, no a todos los que quería porque no tuve tiempo, porque a veces también tengo cosas que hacer, tengo reuniones de negocios y cosas, pero bueno, la verdad que extraño a mis amigos mucho, a la familia también, porque este año, bueno, Mercedes todavía no vino, fuimos juntas a Estados Unidos y cuando nos quedamos, cuando llegamos se quedó, y estoy con amigos, encantada, y viste con los perros, estoy muy feliz, la verdad que estoy tranquila, que ya es mucho decir, agradezco a Dios estar tranquila, la verdad. Te saluda, estás mucho mejor, habías tenido ese episodio del COVID que ya fue hace como dos años, feo, feo. Sí, sí, pero estoy bárbara. Y ahora estás muy bien. El otro, ah, ya sé cuándo fue la última vez, el Martín Fierro, el Martín Fierro que estuviste con Mirta, que fue hermoso lo que hicieron ahí. Ay, sí, fue tan lindo. Ay, y ella me lo quiso entregar, qué cosita tan amorosa, la quiero mucho, 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 y para mí fue un honor, y ella siempre me quiere entregar los premios, porque nos queremos, ¿viste? ¿Vos sabés qué? Yo te voy a contar algo, no sé si te va a interesar, pero yo ahí me puse a llorar como un tarado. ¿En serio? Sí, sí, te juro por Mica. Estaba con Mica, por Gazaya, pero sobre todo por ustedes dos, porque yo no sé si ustedes se dan cuenta lo que simbolizan para la gente, digo, es un momento complicado para Argentina y ustedes representan, simbolizan algo muy lindo, una cuestión de amor que no se ve mucho en la pantalla hoy. Ay, qué suerte, qué suerte. No, yo la adoro, la admiro, siempre fue así, y hay mucho por qué admirarla, es un ejemplo de todo, es una locura, sigue informada, nos hablamos, porque yo le mando cosas que me mandan a mí, y ella se pone loca, esto no puede pasar, me dice. Bueno, y este... ¿Hablan de política entre ustedes? Sí, un poquito, me imagino que sí, ¿no? Sí, un poquito, sí. Hablan del país, ¿no? Lo que debe ser ese WhatsApp, ¿no? Oh, ¿sabés lo que debe ser? Los audios que van y vienen, ¿no? Los memes. No, no, pero viste que, qué sé yo, todo el mundo está mandando cosas. Sí, mami. Y bueno, ahí sí, y yo, las que yo le mando a la chiqui, no, igual son, bueno, no, no sé, no voy a explicar nada, pero nos divertimos. Privado, privado. Y este, sí, la quiero muchísimo, siempre dice ella también, y yo también, somos familia, así que nunca nos pudieron separar, viste que en un momento decían, ay, no, porque se llevan mal. Te hacen competir, te hacen competir todo el tiempo. Nunca en la vida, Dios, me llevé mal, con esta alegría, me muero. Mira que Nachito, te quiere preguntar Nacho, y ahora tenemos un par más. Susana, yo te voy a tuitear, no voy a ser como morando, así que te pido disculpas de antemano. Es que te tenemos mucho respeto, admiración, cariño. Yo te tuteo, Susana, siento que te conozco desde chico. Por supuesto. Todos ahora me dicen, yo te conozco desde chico, digo, pero tiene gracia. Bueno, es muy fuerte el lazo, Susana, entendemos, entendemos. Pero por supuesto que te entiendo, mi amor, sí, claro. Bueno, vos planteaste el tema de la seguridad, de la inseguridad, de que eso es que te afecta realmente. ¿Qué sentís cuando allá ves que acá, en Argentina, lejos de buscar soluciones, se sigue prometiendo más de lo mismo? Es decir, más a la autoridad, por ejemplo, prometía que los colectivos iban a ver cámaras y eso depende de él. Y de alguna manera se le toma el pelo a la gente, esa es mi opinión. Pero vos qué sentís. No se cumplió. Claro. Y yo siento lo mismo que sienten ustedes, que no puedo creer que por qué prometen, no se puede prometer cosas que no se vayan a hacer. Porque ahí perdés credibilidad, es el ABC. No sé, la verdad que yo me siento, no puedo creer lo que prometen. Aparte, tienen que tener un resguardo los colectiveros porque los están matando, no sé por qué, además, por un teléfono o porque plata ya no tienen porque está la suben, ¿no? Por un teléfono, lo dijiste perfecto vos. Hace poquito mataron en la matanza a un colectivero por el celular, nada más que por eso. Es terrible, es una cosa espantosa, un trabajador como será el que le robó. Lo que pasa es que para mí también tiene que ver mucho la droga. Los chicos, los jóvenes están muy trastornados. Debe ser, y ahora dicen que entró una droga más fuerte y todavía que te causa más adicción, viste que es muy peligroso, porque ahí llegás a hacer cualquier cosa. Me parece que es eso, ¿no? También hay que darle mucho a eso. Susana, y ahí te pregunta Sofi también, Lucas también, todos, todos. ¿Esperabas un poquito más de este gobierno, de Alberto, no sé, de Massa, de Cristina, ni te pregunto porque ya sé lo que pensaste. No, de Massa sí no es gobierno, Massa. ¿Cómo no es gobierno? ¿Es el ministro de Economía? Bueno, está bien, pero no es presidente. No. El ministro de Economía, bueno, sí, estaba dólar a 250 y ahora está a 600. ¿Qué sé yo qué hizo? No sé. Bien, gran gestión. Sí. No, 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 pero no entiendo cómo puede ser. Yo, si es algo que no entiendes de números, ¿no? No, pero es muy fácil. Llegó el dólar, como dijiste vos, de 300 a 600, lo duplicó. Por eso, eso es lo que no entiendo, porque eso, qué sé yo, tiene que... Porque, no sé, la verdad que no quiero opinar, ¿viste? Porque no quiero recibir nada. Está bien. Está bien. Y después una, qué sé yo, un reto. No, no, yo entiendo perfecto, entiendo perfecto. Bueno, para, dejáme preguntarle una cosa. Sí, dale, dale. Susana, si vos tuvieras que recomendarle algo al próximo presidente o presidenta... Uy, perdón, Diamantina, me metí en que me iba a saber, podía preguntarle ella. No, 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 ¿qué le recomendaría? Patricia, diría, presidenta sería Patricia. Bueno, si gana, si gana, si gana. Ah, si es presidenta, Patricia. Claro, si no puede ser presidenta. Si es presidenta, Patricia, porque otra mujer no hay. Es verdad. No. No, a menos que gane, no sé, Castañeda. Miriam Bregman. Miriam Bregman, por ejemplo. Bueno, pero no importa. Próximo presidente, se ríe, ya jugó todo. Qué linda, ya, aprovechó para jugar. Jugó, jugó, jugó. No, 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 yo, cualquiera que gane del partido que yo quiero, yo sé que se va a unir, así que va a ser. Y los dos han hecho cosas buenas, porque tampoco se puede negar que la RETA haya hecho una mala gestión en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad. En la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires. Fabuloso fue. Te dicen, mándame cinco recomendaciones que tengo que hacer. ¿Vos qué cinco cosas le recomendarías? Bueno, la seguridad, la inflación, y bueno, la honestidad. La honestidad. Que no robe. La transparencia. Bueno, el que no robe es obvio. No, no es tan obvio, ¿eh? No es tan obvio. No, bueno. Sí, está bien, pero por lo general. Lo que pasa es que la política es muy complicada. Yo no la entiendo, ¿viste? Son todos como, yo te doy, pero vos me das, yo te presto, pero después me devolvé. No sé, no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Lo que me parece raro es que tengamos a esta altura del partido que ir a amangar 700 millones de dólares a Qatar. Está recontra en temas, recontra en temas estás. Pero escuchame, este es un país riquísimo. No puede ser que tengamos que ir entregando la, no sé. ¿A soberanía? Hay chinos, hay por todos lados. Se llevan 2.000 millones de pescado por año, de dólares, y no puede hacer nada la, ¿cómo se llama? La perfectura, porque hay órdenes de no hacer nada. O sea que es rarísimo, no sé. Susana, ¿te acuerdas el lío que armaste cuando en Rivadavia con nosotros dijiste, Argenzuela? Vos dijiste, yo no quiero que Argentina se convierta en Argenzuela. No, no. Se armó un despelote. Hubo un... No sé por qué, porque yo dije lo que pensaba. Porque yo trabajé mucho en Venezuela, ¿eh? No hablo, porque sí, yo conozco muchísimo Venezuela. Y era un paraíso terrenal. Era un país riquísimo. Hermoso, hermoso. Lujosísimo. Con hoteles impresionantes. Ibas a la pileta del hotel, a la piscina del hotel Tamanaco y estaba, qué sé yo, estaba... Hay una que se llamaba, una italiana, Patti, Patti Bravo. Estaban los toreos, estaba Dominguín y todos los toreros, estaba Vilas, Panata. Era increíble todo el mundo. Fui a ver a Raquel Welch en un show. Qué sé yo. Era un país muy rico y muy lujoso. Y bueno, y ahora mirá. Era como terminó, ¿no? No puedo entender lo que tienen que hacer cola para que te den un huevo. No entiendo. O una pan. No puedo entender, ¿entendés? Qué sé yo. ¿Y seguís viendo similitudes de Argentina? Espero que no. Espero que no, no, no. No podríamos. No podríamos. Qué sé yo. Nosotros, no sé. No me hagas entrar en un kilómetro. ¿Te quiere meter en el lío, Susana? No, 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 al contrario, al contrario, al contrario. No quiero, te juro. Sofí, Sofí, Sofí te va a preguntar. Yo te quiero preguntar. ¿Cómo andás, Susana? Hola, Sofí. Vivís hace bastante en Uruguay. Te quiero preguntar, ¿qué ves de distinto allá? Porque culturalmente no somos muy distintos los dos países. No, para nada, para nada. Sobre todo éramos, éramos iguales. Ahora, Argentina bajó muchísimo, ¿viste? Los chicos no van al cole. Vos, chicos de tercer grado, dices, yo te hablo por lo que oigo en la televisión, en los noticieros, ¿no? Que no saben leer. Y sí, no tienen clases nunca. Se ha sindicalizado el colegio de primario. ¿Entendés? Es ese hombre que se mete en todo ese bordeón. Sí, Baradel. Sí, Baradel. Sí, Baradel. No puede creerlos, Baradel está escuchando el de la tele y ve que Susana habla de Baradel, pero no lo puede creer. Bueno, pero la verdad, nosotros éramos número uno en educación y ahora estamos, creo, que en el puesto 130, ¿entendés? Es decir, eso es un dolor para todos los argentinos. A mí me duele, qué sé yo, a mí me duele. Acá, la pregunta es por qué, ¿qué ves? ¿Qué pasó allá? Porque allá puede haber diálogo y acá vemos que hay una grieta. Bueno, no quiero, no quiero hablar porque yo te tendría que decir, porque tienen diferentes gobiernos, pero bueno, no me hagas hablar de eso. Pero es verdad que... Porque también, pero a los que mandan, también les tiene que importar eso. Es evidente que les tienen que importar. Les tienen que decir, bueno, señor, por favor, basta de paro. Los chicos no tienen la culpa, son los ciudadanos del futuro. Claro. Del futuro. Pero sin hablar del kirchnerismo, esto te rompe la... No, yo no quiero hablar del kirchnerismo, no quiero hablar. Corriendo eso, ¿te rompe la grieta de esto que no podamos hablar entre argentinos? ¿Te hincha un poquito eso? No, yo creo que hay una gran apertura para que hable la gente y que diga lo que quiera. Los periodistas dicen... No, yo los escucho a todos y la verdad que tienen una libertad fantástica. Sí, sí. Me encanta, me encanta. Porque informan cosas. Después, si se hace o no, qué sé yo. Bueno, o si se... Digamos, si se cumplen las leyes o no, no sé. Pero hay una gran información de cosas. Pero bueno, yo creo que es importante. No me acuerdo cuál era la quinta cosa, ni por cuán iba. Ya pasó, Susana. Ya no pasa nada. ¡Ya pasó! Ya pasó. ¿Te gustaría que la oposición gane en primera vuelta? ¿Cómo? ¿Te gustaría que la oposición gane en primera vuelta en las elecciones y que no haya balotage? Bueno, sí. A todo el mundo le gustaría eso. Pero qué sé yo, no sé. No quiero opinar. Está difícil eso. Está difícil. Que pase lo que pase. Yo creo... Yo, bueno, en fin. Oye, no me hagas hablar cosas que mañana son títulos en todos lados. Estás cuidando el título. Nos dedicamos a eso, Susana. Queremos estar buscando títulos. Lo último de mi parte, y Nacho también te pregunta lo último. ¿Viste el fenómeno de Messi en Miami? Vos vas a Miami. ¡Ay, qué rey! ¡Qué rey! Que no me digas que no conseguí las entradas para ir el último partido. Te juro. Pero vos sos Susana Jiménez. Susana no consiguió, imagínate nosotros. Te tienen que caer doscientas entradas para vos sola. No, pero era muy chiquito el lugar, porque tenía doce mil butacas. Le agregaron tres mil como pudieron, pero igual todo el mundo iba y la reventa. Creo que un tipo pagó treinta y tres mil dólares. Bueno, entonces yo, y la mamá de Messi, que es amiga mía y que me quiere mucho, 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 mucho. Y no sé, me ama. Como por el programa, como todas las mujeres. Sí. Y le dijo, lo llamó Fede Lebrino y le dijo, pero ¿cómo Susana no me llamó para pedirme entrar? ¿Cómo Susana? Y tiene razón. Me muero de vergüenza de llamarla a Celia. Pero llamala a la mamá de Messi, por favor. Igual la puedo. Sí, pero yo la llamo siempre. Ya le pedí una camiseta firmada, porque yo tengo la de Maradona acá, tengo Pelé, tengo de todo. Y me falta justo la de Messi, que es Dios en este momento. Por favor, por favor. Escuchame, igual lo podés ir a ver, se va a quedar todo el año en Miami. Por supuesto que lo voy a ver siempre que esté en Miami, lo voy a ver, por supuesto. Me merezco, o sea, qué sé yo. O la están construyendo. Paga la suscripción. Si no, no sabés lo que van a construir. Es impresionante. El otro día cuando salí del aeropuerto, el que me llevaba me mostró, mire todo esto. Todo esto va a ser una cancha impresionante, como las de, supongo, la de Qatar. Como hacen las cosas los americanos, tan lujosos. Y después todo negocio, y bares, y cosas. Va a ser como una ciudad le están haciendo a Messi. Impresionante. Le corresponde, Nacho, última. Ya tenemos 23 minutos de nota. Si tengo una pregunta que me acaban de pasar, que es espectacular. Y la dejamos tranquila. La estamos exprimiendo, le estamos sacando la última, Nacho. Bueno, Susana, siempre con Nogaresio hablamos de que el gobierno de Alberto Fernández es el peor desde el regreso de la democracia. ¿Vos coincidís con eso? ¿Viste algún gobierno peor en todo caso? No voy a opinar sobre eso. Yo me le bajé pensando. No, 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 porque se lo dicen todos. Así que ya lo debe saber el hombre, porque le dicen todo el día eso. Pero yo no quiero ser, no quiero, no quiero, ¿viste? Eso fue una tranza, qué sé yo, creo, ¿no? Porque Fernández era enemigo, enemigo. Siempre hablaba mal de Cristina, sí, sí. Y de repente, bueno. Una tranza entre Alberto y Cristina, decís vos. Obvio, digo yo, digo yo. No, no, ya nació mal ese gobierno. Mal parido. Sí, nació mal, pobre. Y después le dieron la espalda también. No sé, mirá, la verdad que, no sé, la política me da náuseas. Una última de Andy Yud que me escribe y se la debo Andy Yud. Susana, la pregunta del millón. Esto va a armar el libro. La pregunta del millón es de ella. ¿Es Luis Miguel o no? Necesito vos, que vos lo debes conocer. No, yo lo recontra, conozco. Estuve mil veces en el programa y lo amo y soy fan, soy fan. ¿Viste todo el debate que hay? Hay un debate acá, ¿sabés? Sí, pero siempre dicen lo mismo. Siempre dicen lo mismo. ¿Cómo no va a ser Luis Miguel? No, porque está muy flaco, Susana. Está muy flaco. Porque bajó 20 kilos, gracias a Dios. Le vino bárbaro. Los sombritos. Bueno, para vos es, entonces. Es. Pero por supuesto que, ¿cómo no va a ser? Además, la voz es lo que lo califica. Bueno, bueno. La voz es... Capaz era, ¿cómo se llama eso? Celebra Figoli, ¿no? ¿Cómo es el karaoke? ¿Cómo es eso? Long play. Capaz le pone... La inteligencia artificial de su voz. No. Es, por supuesto que es. Es, es, listo. Susana, pon el sello. Al estar más flaco, parece la nariz un poquito más grande. Eso es lo que pasa, nada más. Pero es, y tiene esa luz, y está feliz. Yo lo veo que está enamorado. Por sí o por no. Por sí o por no y chau. La última. Por sí o por no y chau. Si ganas juntos por el cambio, ¿volverías a vivir a Argentina? Todo depende de trabajo. Yo tengo firmado el contrato para el año que viene. Gane quien gane. Pero bueno, sí, yo no sé, no sé, no sé. Lo tengo que... Qué linda. Todo depende de las condiciones. ¿Sabes qué es hermosa? Qué linda que es. Susana, te queremos, te admiramos, te gastamos 26 minutos de nota. Una falta de respeto. Ay, Dios mío. Gracias. Y me voy con que Luis Miguel es Miguel. Te queremos mucho. Los quiero, los quiero a todos. Yo también, Johnny, te quiero. Te mando un beso enorme, amor. Beso enorme. Por la paciencia que tuviste. No, vos la paciencia. Que me mancaste a mí los mensajes. Gracias en serio. Un beso enorme. Un beso a tu familia, de verdad. Los queremos mucho. Me emociono un poquito. Muchísimas gracias. Y así, viva la Argentina. Viva la Argentina. Un beso. Beso enorme. Bueno. No sé por qué me emocioné como un boludo al final. No, no, no. Pero porque, no sé, tengo recuerdos. Estaba muy bien. Susana Jujáez con nosotros. Noto, noto, noto. Vamos al breve comentario editorial. Y tenemos pase, ¿eh? Tenemos pase... No puedo decir pase blue. Me dijeron que no diga que pase blue con Viviana Canosa y Jacobi. Dale, arrancamos. Vamos, vamos, vamos. Ah, bueno, viene con efectos especiales. Todo. Buenas noches, bienvenidos. Oficialmente estoy muy contento de la nota que acabamos de hacer con Susana Jiménez. Además dejó títulos por todos lados. Bueno, ¿cómo arranca el manifiesto comunista de Marx y de Engel? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, ¿no? Bueno, en esta campaña electoral otro fantasma está recorriendo la Argentina. ¿Cuál fantasma? El fantasma del 2001. El fantasma de Fernando de la Rúa. Mirá. Porque no nos tomamos el tiempo de entender qué pasó en la Argentina y qué puede volver a pasar en la Argentina porque en el año 2001 la Argentina vivió el recorte a estatales y esos comerciantes que se cayeron del sistema formal económico de la Argentina. en el 2001 y después de nuevo entre el 2015 y el 2019 la boleta de la luz. Dicen con toda claridad que van a ir a buscar un nuevo blindaje al Fondo Monetario Internacional como hicieron en el 2001. Que quedan siete días. Que atrás, queriendo volver, está el ajuste, está la represión, está la violencia institucional, está el recorte de derechos a jubilados, a universitarios y a trabajadores. Bueno, la primera pregunta para Massa sería ¿y ahora qué? Yo le repreguntaría con mucho respeto al candidato Massa ¿estás seguro que ahora estamos mejor que el 2001? ¿Estamos seguros? Mirá. Dólar. En el 2001, un dólar, un peso. Hoy, 596, 600 pesos. En el 2001, 100 mil pesos eran 100 mil dólares. Hoy son 168 dólares. La inflación. En el 2001, había deflación en Argentina. Hoy la inflación está en 118%. La indigencia, Massa. Hay más indigencia ahora que en el 2001. La reserva del Banco Central. Había más reservas en el 2001. Ahora son negativas. El salario mínimo en dólares era más alto en el 2001. ¿Estamos seguros que estamos mejor ahora que en el 2001? Digo, fíjate el presidente que tenemos, ¿no? Dale. ¿Qué haces, Astor? Acá está Dylan. Lindo, como siempre. Mi mejor amigo. Lo quiero mucho. Es un gran amigo. Un gran compañero. Siempre está cerca. Así que aquí lo ves, con sus hijos. Proser y Blue que andan por ahí. Él anda siempre cerca mío. Alberto responde. El país se prende fuego. El tipo está acariciando al perro. Digo, hay mucha diferencia entre este presidente y la peor versión de Fernando. Fernando de la Rúa, esto. Son dos situaciones inéditas o increíbles. Sí. Por caso que se acabara... No, por caso quiero decir que se acabara la merruza. Por ejemplo. Siempre Susana, ¿no? Entonces, pensándolo fríamente, seriamente, no se ve mucha distancia entre este Alberto Fernández y ese Fernando de la Rúa. La verdad que no. No, es más, algo parecido al 2001 es la desesperación de este candidato de papel, Massa, por dar alguna buena noticia. Yo me acuerdo de Fernando de la Rúa que decía, el 2001 será un gran año, un año de buena noticia. Bueno, fijate el cruce que tuvo hoy, no sé si lo vieron, este mediodía, Massa, en el programa de La Nata, con Rolando Barbano. Dale. Massa, ¿cómo le va? Rolando Barbano lo saluda. Le quería preguntar si usted hace alguna autocrítica sobre su gestión como ministro de Economía. Por lo siguiente, usted prometió una inflación del 3% para abril. Estamos en una inflación del 8%. Bueno, está el archivo, Sergio. No, eso no es cierto. Usted también prometió... Dije que empiece con 3. Déjeme hacer la pregunta, por favor, Sergio. No, pero no, si preguntás mintiendo te tengo que corregir. La nota es en perfil y dije, aspiro a que empiece con 3. No prometí, dije, aspiro a que empiece con 3. Bueno, usted... Y sí estoy para hacer autocrítica, ¿sí? Le pregunto. Pero no mientas en la pregunta. Usted no me mienta en la respuesta, porque yo le estaba planteando que usted habló de una inflación del 3% en abril. No, no hablé de eso. Entonces, le corrijo la pregunta para hacérsela como usted la quiere. Como usted la quiere, no. Yo quiero que pregunte con la verdad, no mientas. Yo no miento, Sergio, le estoy preguntando sobre sus metas... Andá, la nota con Fontevique en perfil. Bueno, ahora voy. Pero le pregunto sobre sus metas cuando asumió como ministro de Economía, que incluían que en abril la inflación fuera del 3%. No, que empezara con 3. A ver, un montón de cosas. Primero, qué bien Rolando Barbano, ¿no? Qué bien, qué serio. Segundo, Massa diciendo, che, no mientas. Dale, justo Massa. Y tercero, lo que charlamos con Viviana fuera del aire recién. Este es el verdadero Massa, ¿no? Yo le decía, ¿viste qué fuerte? Es así, me contestó ella. Este es Massa, el agresivo, el soberbio, el patotero, el altanero, el controlador, el editor de preguntas, el que la sacó al aire a ella. Es este, es este. Haceme la pregunta como yo quiero. No la cáscara esa que pone. Un Massa notablemente nervioso, enganchado a una discusión menor, que encima no lo favorece, ¿no? Porque vamos al archivo que quiere Massa, para recordar la entrevista de la que estaban hablando. Dale. El objetivo que nos hemos planteado es llegar al mes de abril con el número 3 adelante de... Ah, fuerte. ¿Para abril ya con el número 3 adelante? Sí. Es muy ambicioso. Bueno, tanto quería poner en el archivo. Claramente la inflación de abril no empezó con 3 adelante. Creo que empezó con 8. Claro, ahí está, 8,4, la más alta de los últimos 32 años. Es más, hoy el gobierno de la ciudad comunicó que la inflación de julio fue 7,3. La inflación anual ya está en 118. Y la inflación anual en alimentos ya está casi en 120. Sin embargo, bueno, Massa se enrea en una discusión semántica al pedo. Una discusión que muestra a Massa tal cual es autoritario, soberbio y arrogante. Viste que muchos comparan a Massa con Néstor Kirchner. Él busca eso. Bueno, en algo se parecen bastante. No soportan la libertad y se ponen muy agresivos. Así, mira. Sí, te mandó Larín, Mañeto, horrendo. ¿Viste? No, no me mandó nada. Pero, no, no, te lo digo, no, no te lo digo con todo cariño. Es decir, yo sobre las cosas que son absolutamente cristalinas, como fueron siempre en la inflación de bienes y demás, como cualquier ciudadano me someto a la inflación de las cosas. ¿Y en qué banco? ¿Y a qué tasa? Deje tranquilo. Gobernador, ¿cuánta plata tiene Santa Cruz fuera del país, gobernador? Por favor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Miren, miren, miren! ¡No, no, no! ¡Vamos un poco su gente! ¡Pero miren su gente un poco! ¡Qué gente que está golpeando! ¡Vamos a hablar en segundo, gobernador! Podemos hablar en segundo, gobernador. Podemos preguntar por la plata de Santa Cruz, que está fuera del país. ¿Cuánta es? ¡Tiene paciencia! Gobernador, ¿cuánta plata hay? ¿En qué banco está? ¿En qué tasa? Para que sepan los tasas. Para Santa Cruz años y la gente. ¿Vosotros lo sabemos? ¿No hay que ganar de plata? ¿No hay que ganar de plata? ¡No hay que ganar de plata! ¡No hay que ganar de plata! Tranquilo, tranquilo. ¡Pilado, pilado! Estaban cagando trompadas al pibe por preguntar por los fondos de Santa Cruz. Se repite una matriz, un componente, un gen fuertemente autoritario. Ante la incomodidad, Massa, Cristina, Néstor, Alberto, la agresión. Otro ejemplo bien clarito. Anoche fue intratable, ¿no? Por América. Bueno, también le preguntaron a Massa por aquella recordada frase de voy a barrer a los ñoquis de la cámpora. ¿Vieron cómo se puso Massa? Mirá. Mirá qué linda frase, Sergio Massa. Voy a meter preso a los corruptos y echar a los ñoquis de la cámpora. ¿Y lo dijiste vos? Porque la credibilidad es importante para ganar votos, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que en estos 40 años de democracia, y eso lo aprendí sobre todo lo ejercito ahora. A veces en las batallas, todos. Patricia dijo que Macri era el corrupto, el político más corrupto de la Argentina. ¿Qué sé yo? Lilita dijo lo mismo de Macri. Después que Horacio había matado a Favalor y después se abrazó con Horacio. O sea, creo que todos en algún momento vamos perdiendo los límites de hasta dónde debemos ir y hasta dónde no debemos ir en el combate político. Ah, pero Macri, ah, pero Larreta, pero Bullrich, ah, pero Carrió. Concluso somos todos iguales, somos todos iguales. No tenemos valores, no tenemos principios, no tenemos límites. Somos todos la misma a moralidad. Para salvarse él, arroja ese balde de excremento a todo lo demás para meterlos en el mismo lodo todo revolcado, ¿no? ¿Qué hace más en definitiva? Igual a para abajo, típico el kirchnerismo. Ahora, ¿qué hace uno cuando está nervioso, desesperado? ¿Qué le pasa? Macanas. Te voy a mostrar, que lo quiero hablar con Vivi y con Giacobbe, para mí la imagen de la desesperación que se vio anoche. Esto. No la traten de entender, no tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet, acá la tumba, te voy a querer En cualquier lado, en cualquier cancha, en donde sea la pelota no se mancha Es el deseo de verte jugar, dale Argentina que tenemos que ganar Y hoy no podemos perder La natura se llevó a la piel Una cumbia Menos gracia que uno hayan visto, ¿no? Yo creo que se quiere hacer el Néstor, ¿viste? Pero no le sale una búsqueda de recrear la épica del 2003 Poneme el momento de Néstor cuando se golpea esto, mirá Yo creo que busca recrear esto, ¿no? Acá sí había un poquito más de épica Falsa épica porque era para robar Pero bueno, por lo menos algo había ¿Se acuerdan, no? Kirchner rodeado de mucha gente en serio De mucha gente en serio Entonces, pum, le pegan con la cámara y se lastima la frente Bueno, vení para acá La historia que fue tragedia se repite como farsa ¿No? Hoy masa, poneme, se zambulle entre una falsa multitud De que hay 70 personas ahí Nadie lo contiene, lo miran de costado ¿Por qué? Porque la situación es crítica Y no hay nada, pero nada para festejar en el gobierno Nada Otro síntoma de la desesperación es Mayra Mendoza Fijatela a la intendenta de Quilme Prometiendo bicicletas para todos y todas Dale Se entregan bicis para los chicos de las escuelas primarias ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que quiero hacer en mi próxima gestión Que todos los chicos y las chicas tengan una bicicleta Que puedan jugar en la plaza del barrio Que se puedan divertir Que sean plazas seguras, con juegos lindos Así que, ahora vamos por este sorteo Y en nuestra próxima gestión Anotá Gandulfo Bici para todos los chicos de primaria Quilmes ¡Vamos todos! ¡Vamos a... Anotá Gandulfo, bicicleta para todos los chicos Gandulfo debe ser el parrili de Mayra Mendoza Yo le diría a Gandulfo Que antes de regalar bicicletas Traten primero de arreglar el desastre de inseguridad que tiene Quilmes Porque si no, se van a robar las bicicletas Mirá Tremendo documento que refleja lo que vivió Elsa En Ortiz de Campo y Libertad Partido de Quilmes El sonido es todo, la imagen es todo Bueno, Mayra, robos como estos ocurren todos los días en la Quilmes suya de Mayra Mendoza Así que primero habría que solucionar esto y después vemos el tema de las bicicletas Segundo, no sería mucho mejor que el Estado en lugar de regalar bicicletas Bueno, no se genere laburo privado para que la gente tal vez con un buen sueldo Se pueda comprar la bici, no se pregunto ¿Cómo les gusta la dependencia de los pobres de papá Estado, no? ¿Cómo disfrutan que los pobres necesiten del Estado para comer y hasta para una fucking bicicleta, en serio, no? Yo insisto con esto porque es muy importante En el peor momento del país, que fue el 2001, el Estado no regalaba bicicletas Es un momento de pauperización incluso del clientelismo, ¿no? Devaluaron no solo la moneda, sino hasta los regalitos de la campaña Bueno, aún así, el ministro de seguridad, Bernie, en la provincia de Buenos Aires Hace un razonamiento un poquito extraño Él dice, mira, Bernie, Macri tenía 50 de inflación, nosotros 100 Pero la gente está mejor ahora Ah, no sé, fíjate A diferencia del gobierno de Macri, usted me va a decir, sí, Macri tenía 50% de inflación, nosotros tenemos 100 Sí, pero ¿sabe qué? Cuando usted habla con la gente y le hace una pregunta muy fácil, muy fácil Pregunta, ¿cómo está mejor? ¿En el último año de Macri o en el último año de este gobierno? Y la respuesta es unánime Que lo explique Viviana, con Macri el dólar valía 45, ahora 600, la gente está mejor ahora Te la dejo vos, no sé Con Macri el asado era 300, hoy vale 2000, pero la gente vive mejor ahora Es una forma rara de vivir mejor Está todo peor, pero la gente vive mejor Yo les recomendaría que escuchen la humilía que hizo hoy, hoy es San Cayetano, ¿no? El flamante arzobispo porteño García Cuerva, ponelo por favor, mirá Hace unos días en la estación de 11 Una mujer me contó que trabajaba cuidando a una abuela en Constitución 8 horas por día Que cobraba en negro y que vivía en General Rodríguez Es decir, tenía más de 2 horas de viaje de ida 2 horas de vuelta Y no tiene cobertura social ni aportes jubilatorios Cuántos hermanos viven situaciones de precariedad parecida Trabajo mal pago Trabajo en negro Trabajo esclavo que aleja de familiares y amigos Y donde además Lo que te llevas al bolsillo se lo come la maldita inflación Maldita inflación En buena hora a la Iglesia Católica le dicen Tardaron, a ver, creo que 20 años Pero muy bien en la cara al gobierno quinerista Que la maldita inflación se come la guita del bolsillo de los laburantes Muy bien, muy bien Pero estamos en manos de negadores Yo siempre digo negadores porque La portavoz dijo el otro día, la semana pasada No es cierto que 6 de cada 10 pibes tengan hambre También dijo a comienzos de año Yo fui a cenar Fui al centro, al teatro Estaba todo explotado en avenida Corrientes No hay crisis También dijo Bernie La gente vive mejor ahora También dijo Alberto Las quejas que yo escucho son porque hay que esperar Dos horas para ir al restaurante afuera Estamos ante una banda de negadores de la realidad Que encima agitan el fantasma del 2001 Fijate lo que dice Massa Dale, ponele Hablaste con Alberto en ese momento Porque ese rumor a él se puede gestar ¿Qué te decía? No, me preguntó si estaba dispuesto ¿Él te dijo que podías asumir como presidente? No Ah, no Porque digo, está dispuesto Ah, bueno, no Porque digo, está dispuesto No, eso no No, no No, yo la verdad es que además creo que Digamos, esos procesos siempre terminan mal El 2001 es el mejor ejemplo de eso Sí, sí, sí Por eso es esa escena Yo escucho algunos que parecen ahora paracadistas suecos Pero se fueron todos en el helicóptero de la Rúa Nacho, Nacho, voy con vos Ya voy con vos, a Bambalia Nacho Voy con vos, Nacho Horacio, Patricia, Lombardi, López Se fueron todos en el helicóptero de la Rúa en el 2001 López Murphy Después de recortar el 13% estatal Se ha jubilado Recortar el presupuesto de universidades Todo lo que ahora promueven como parte de su propuesta Lo tuvimos en el 2001 con blindaje inclusive Se salió de eje Se salió Este no es el masa estadista de hace un tiempito Como masa no tiene nada para mostrar Dólar 600 Inflación 119 Lo único que hace es meter el fantasma en el 2001 Nada más Bueno, para ser justo, dejame decir que el gobierno Juntos por el Cambio No se fue en helicóptero A pesar de que el kirchnerismo hizo todo lo posible para que eso suceda Yo me acuerdo, por ejemplo, artistas Dale Quiero que se vayan Yo quiero que no vuelvan más No sé si cumplen o no el mandato Mientras no sea por un golpe de Estado Claro Nada, si se tienen que ir mañana porque como otras veces han tenido que ir su gobierno Porque la gente dijo Váyanse, por favor, que no los aguantamos más Bueno Bien pedía helicóptero Es más, los que casi se van en helicóptero Finalmente son los de este gobierno ¿Lo confesó Jorge Ferraresi? O yo estoy loco, mirá Bueno, por eso lo que también es cierto Fíjate que Habiendo ordenado Digo, Sergio Sergio asumió Un día antes de que nos vayamos en helicóptero ¿Cómo? No, para Sí, estábamos El gobierno estaba Acaba de tirar un título Y va a rebotar de todos lados Pero es así Digo, el gobierno estaba sin reservas en el blanco central Con una corrida cambiaria fuerte Con un aumento de precios importante Y Sergio vino a poner un freno a eso Sergio asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero Entonces la pregunta no es 2001 2001 es una falacia para no hablar del desastre que están haciendo Ahora, hoy, con el dólar casi a 600 Escuchá por favor lo que dijo esta mañana Delía Prestá mucho Subí Subí porque esto es importante Sobre los próximos días del gobierno Mirá Delía Delía Ese profeta de los márgenes Les dijo algo a ustedes Que se iban a quedar En el oficialismo Sin ministro y sin candidato La propia Cristina está ahora Diciéndole a sus íntimos Diciéndole a sus íntimos Porque en el corralito Todos sabemos todo Que el viernes el dólar está a 600 mangos Que no tiene ni el talento ni las pelotas para poner el mercado en caja Ahora, si el viernes cerramos A 600 pesos el dólar Y el domingo Masa vive una catástrofe electoral Como la que va a vivir ¿Qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el lunes? ¿Qué va a haber? ¿Volver la cambiaria? ¿Golpe de mercado? ¿Patada en el culo? ¿Qué va a haber, muchachos? ¿Qué va a pasar? No, yo no digo nada Esto es fuego amigo Yo no tengo nada que ver Esta es la gran pregunta ¿El dólar a 600? ¿Luce inevitable? No el viernes, mañana Tal vez mañana baja El miércoles, no sé Si es así Habrán subido Mirá De 60 a 600 Son unos fenómenos Son unos fenómenos Mirá Le agregaron un cero Nunca un gobierno En la democracia Hizo subir por 10 El dólar Nunca, eh Entonces, buena pregunta De De Lía sin respuesta ¿Qué pasa el lunes? Si el gobierno sufre Una catástrofe electoral Conclusión El colapso, lamentablemente Lo estamos viviendo No en el 2001 Lo estamos viviendo Justo ahora Opiniones libres Hechos sagrados Vamos a la mesa Rápidamente Te pregunto por algo Que es una frase tuya Que todo el mundo Todo el tiempo la cita Y me parece que viene el caso Para pedirte una respuesta Bien concreta Que es la famosa Voy a borrar Los ñoquis de la cámpora Yo quiero preguntarte Si en un gobierno de masa Está todo el kirchnerismo Están todos los ñoquis del Estado Está todo ese Estado pesado Está todo ese Estado cargado O si vas a hacer una limpieza Y un ajuste del Estado Lo primero que Debo confesarte Es que Esa pregunta Llevamos 40 años de democracia En un esquema En el que Hubo Acuerdos y desacuerdos De un montón de sectores De la política Y me gustaría Que así como a mí Me preguntan sobre esa frase Le pregunten a Patricia Bullrich ¿Por qué pensaba Que Mauricio Macri Era el político Más corrupto De la Argentina? Se lo preguntaríamos Sí, sí Sin problema Bueno Voy a estar atento A verte Preguntárselo Así como me gustaría Así como me gustaría Que le preguntes a Horacio Que le contestaría A Elisa Carrió Que lo acusó De matar a Favaloro Digo Porque si no Esta cosa A Fernando Iglesias Se lo preguntaría Que fue el que lo dijo No, bueno Pero a Fernando Iglesias Es intrascendente Estamos hablando De los tipos Que pueden liderar la Argentina No, de, digamos Los monigotes De tercero o cuarto nivel Los monigotes De tercero o cuarto nivel Bueno Hola Vivi Buenas noches Hola Jacobi Hola amigos míos Buenas noches Hola Mollonito ¿Cómo van? Estoy impresionada En un país normal Con esta corrida No es más ministro de economía Y lo está patoteando Un periodista Cuando el periodista Tendría que patotearlo A él Porque estamos prendidos Fuego con un dólar A 600 mangos Y está nervioso Sergio Massa Está muy nervioso Está acorralado Y pensaba En lo que mostraste De Lía ¿Tiene data de Lía? ¿Es sentido común? No sé Porque la verdad Que lo está diciendo En lógica pura Como al lunes Creo que es la pregunta Que vos te la venís haciendo Hace un año El 14A ¿Qué pasa al 14A? En un país normal Dice Vivi Y pasaría eso Que no es este Claro En un país normal Con una opinión pública normal Esa opinión pública Tendría anticuerpos Frente a los psicópatas Se están mostrando Se están poniendo el cartel Que dice Negro soy un psicópata Soy un macho Alfa dominante Y vengo a golpear la mesa A dominarlos a todos Claro Si así es Antes de ser presidente Imaginate si es presidente Cómo va a querer condicionar la prensa Porque ahora no tiene el poder Pero estas son las características Que te hacen crecer En la política argentina Esto digámoslo abiertamente ¿En serio? ¿Esto garpa? Esto es lo que te hace crecer En la política argentina Pero absolutamente Ser un sodomizador De los escenarios Donde te encontrás Te hace crecer En la política argentina A vos Te digo algo Yo lo padecí Me lo tuve que fumar Me echó Le contaba a Nacho Hace un rato Mientras iba a tu editorial El día que en el Congreso Te acordás El día que nos censuraron En Canal 9 Baja en el corte Y me pega un golpe En la espalda ¿Viste? Pero vení Nacho A ver No, no Qué broma Me dice Me venís a hacer quilombo Acá y me hace un así Pero un así Que si se lo devuelvo a Nacho Lo parto Y violencia total O sea La mujer de él y las verdes Me estaban haciendo Los cuernitos de atrás Digo Violentos Detestan la libertad de expresión Y no comparto esta vez Lo que decís Yo creo que esto Tiene que tener un fin Un cierre Se terminó No podemos permitir Los periodistas Además somos de los pocos Y este canal Que, viste Estamos contando Cuanto está el dólar En el otro canal Que lo aman a masa Digo, no es el mismo masa Que habla con Dugan Este que vimos recién No, no lo vi Violento, acorralado No, no Lo vi ahí en Mitre Como que estaba con Barbano Desesperado Como un poquito mal Igual que autoestima Pero que autoestima Que tiene Jonathan Porque lo veíamos Haciéndose el Juan De los ratones paranoicos Tirado entre la gente Pensando que lo iban a levantar En andas Y no lo levantó nadie Lo dejaron ahí tirado No, poneme ese imagen Que me la viste vos Ponerla Porque para mí Es la síntesis perfecta Del momento que está viviendo La mejor metáfora De este gobierno Alguien que se quiere hacer el pillo Como si fuera un rockstar Y se termina diluyendo Si se lo dejan ahí No eran muchos Que digamos No eran muchos Parecía como que se iba a tirar Viste, tipo rockstar Que lo iban a llevar Así como un rockstar Y nada No lo llevaron en andas No, no, no Te quiero mostrar algo más, Vivi A ver Propuestas de Axel Kicillof En TN El otro día Que están buenas Son lindas para discutir No sé Tiró siete, ocho propuestas ¿Lo tenés? Mirá Dale, ponelo ¿Cómo salí a buscar Ese voto del bonaerense Que ya confió en usted En el 2019? Nuestra posición está Yo veo una diferencia Muy grande con lo que fue Cuando ganó Macri Macri decía Revolución de la alegría No vas a perder ningún derecho Lo que Macri vendió en campaña Lo que fue el intento De flexibilización laboral de Macri Así que, pero La verdad, ya lo hicieron Durante el gobierno de Macri Lo van a repetir O sea, ya se recuperó Algo de lo que se había perdido con Macri Los veinte puntos Que se perdieron con Macri Vidal No hay un problema de producción De los años Macri De cuatro, tres no se creció Este vencimiento del FMI Es de Macri Todavía estamos pagando Los vencimientos de Macri Permite cambiar la deuda de Macri Que era para cuatro años impagable Pero lo que tomó Macri es imperdonable Porque vos fíjate que ahora Había un vencimiento muy grande De Macri Que el fondo se había comprometido Para cubrir el vencimiento de Macri Que en vez de ser a cuatro años Sea a diez años Cien mil millones que tomó Macri también Pero con los privados Por ejemplo, el gobierno de Macri Bajó veinte puntos Uno dice la misión monetaria Entonces Macri, para decir así Está todos los economistas de Macri dando vuelta Y de un gobierno Como el de Macri Pero sí, porque a veces dicen Ah, pero Macri Pero yo digo Me gustó la propuesta diecisiete Es muy parecida a la catorce Y a la cuatro ¿Ah, sí? Sí Ah, bueno ¿Cuánto nos costó la expropiación de YPF, no? Ah, pero Macri De mínimas cinco mil millones de dólares Este tipo tendría que estar en Cana Por mala praxis Si fuera médico Ponele cirujano En Cana Y el tipo está ahí hablando de Ah, pero Macri Igual hay que decirlo Y no es para meterme con ningún colega Empiecen a repreguntar un poquitito No, ahí repreguntaron Empiecen a repreguntar un poquito Pero le tiró lo de Manieto Le dijo Ah, pero a vos te dicta las preguntas Manieto Qué obsesión con Clarín Y con La Nación Y con los medios, ¿no? Sí Digo, hoy hablaba con Toti Flores En la radio En El Observador Majul Le tiró el chivo a Majul Muy bien, gran radio Este es lo que le hicieron a 107, 9 Ahí está 107, 9 Están en Twitch también Están renovando O Yanina Pero después lo veo Está espectacular Es una locura Y Majul contra el book Me encanta Sí, también Pero si hablé con Toti Flores Le afanaron a las dos hijas Se las asaltaron Él le habló a Aníbal Fernández A Sergio Berni Digo, a este gobierno Lo apretaron mal Él dice Esto es mafioso Esto no es una casualidad Que le robaron a una hija mía Y a la otra Lo están apretando Porque se vienen las elecciones Tienen que tener chances De perder en la matanza Están muy nerviosos En la matanza ¿Cómo permitimos? Están muy nerviosos No puedo hablar de encuestas Sí, pero a ver ¿Qué podés decir Sobrevolando el tema encuestas? ¿Qué panorama? Con cuidado Hacemos como Susana Hacemos como Susana Hacemos como Susana No quiero decir Sobre lo que estoy diciendo Contanos de los perros de Pavlov ¿Qué van a hacer Los perros de Pavlov? A ver Me parece que las elecciones Se van a parecer más al 15 Ok Ok Que al 19 En cuanto a la provincia Estoy haciendo así Estoy como retrocediendo Ahí, viste, palo y palo Sí, palo y palo Claro, palo y palo En la provincia En la provincia Pidiéndole a los fiscales Que no se muevan de las mesas Hasta las 11 de la noche Para vos ahí balotás Sí Ahora, me parece que algunos distritos Están culturalmente más preparados Para el cambio que otros Me gustaría equivocarme en lo que digo Pero me parece que En el con... Esto que dice Viviana De la matanza De esos lugares Vos ves continuidad Eso me gustaría que pase Claro No sé si va a pasar Claro Hay algunos que dicen Que la matanza Puede ser una elección histórica Contrario a lo que siempre pasó Con el peronismo Una baja performance No es que no ganen Van a ganar Dicen que van a ganar Pero con una performance más baja Yo comparto con Martelli Ok No, intuición No tengo pruebas Que sea más baja Siento que no tengo dudas La verdad es que ¿Por qué los votarían? El otro día pusimos A la noche en el programa Una especie de biografía Que se hizo espinosa Donde casi que se compara con Dubái Viste que decía Acá estos planos que tenemos De las universidades Sí, lo veo Es un chanta el señor Yo creo que la gente Se está vivando O sea Levanten la bicicleta de Mayra Levanten todo lo que puedan Los videos Sí, levanten todo Y digan Te voy a votar Y no los voten Chao Te quedás en el pase Con Mahur y Rosy Me quedo en el pase Me quedo Se las debo Bueno, mirá este cruce Que trae el señor Morando Entre un gran periodista Juan Cruz Sanz Y el chino Navarro Navarro que es Empresario gastronómico Además de Líder Pequetero No, no, no Es el líder del movimiento Evita Primero empresario gastronómico Después Líder Pequetero ¿Te gusta el café? Sí, me encanta No, no es cierto ¿Vos sos empresario gastronómico también? Yo tengo dos bares ¿Cuál es el problema? ¿No puedo tener bares? El bar Leble Es uno de los bares más Tengo dos franquicias Dos franquicias más importantes De la ciudad de Buenos Aires ¿Y cuál es el problema? Si yo trabajo Está bien, no te estoy diciendo eso Pero me siempre Soy abogado Pero me llama la atención De que un dirigente social Terminen siempre vinculados O relacionados A cosas que nada tienen que ver Con un movimiento social Pero pará Voy a ir a denuncia Perdón, perdón Estás diciendo cualquier disparate No estoy diciendo cualquier cosa No, no, sí Primero, yo soy abogado Está bien Pero desde el 83 Tengo el Estado ¿Eh? Desde el 83 Está vinculado el Estado Sí, es cierto También cuando nací Mi papá fue interventor De la provincia de Buenos Aires ¿Por eso? ¿De abogado? ¿Tiene dos Leblés? Tiene dos bares Leblés Un café, creo que se llama Café de Autores O no es un café común Venden croissant No venden Un nacional y popular Uno en Puerto Madero Uno en Puerto Madero tiene Además hay que ver Yo esto no es una reunión sin nada ¿Cómo los puso? Desde el 83 Que vive de la teta del Estado Nunca laburó de abogado Me da la sensación Si Navarro está en los programas De tele todo el día Nos tenemos que ir Pero bueno Bien Navarro, ¿no? Mientras todos El tipo es dueño La gente Los argentinos pobres Y ellos ricos Es increíble Gracias Nachito Gracias Sof Gracias Luquitas Gracias Jacob ¿Qué? ¿Qué? Martina Llego a las 12 Como todos los días ¿Qué esperás para conocer Roca Tagliata? Vení a visitar El Palacio de la Unidad Modelo Te esperamos Entrega diciembre 2024 Mira Roca Tagliata avanza No pierdas La oportunidad De ser parte De este exclusivo proyecto Estamos en la etapa final Vení a visitar La Unidad Modelo Te esperamos Entrega Diciembre 2024 Tenés cómo invertir Con especialistas Que te asesoran En fondos internacionales Y nacionales Tenés banca privada Perdón Tenés Galicia Mira Con banca privada Galicia Invertís sin límites Porque invertís En fondos nacionales E internacionales Con expertos Que te asesoran En cualquier momento Te ayudamos Con tus inversiones Para que solo pienses En disfrutar Martín Pinus Exclusiva experiencia Profesionalismo Mira que maravilla Martín Pinus Real Estate Ofrece un servicio De calidad En la búsqueda De viviendas únicas En las zonas Más exclusivas De Buenos Aires Confiabilidad Profesionalismo Y distinción Es el compromiso De Martín Pinus Con sus clientes Lucas Querés que tu perro Crezca sano Y feliz Alimentarlo Con Doc Selection Porque sus fórmulas Están creadas Para alcanzarte Estoy mirando El máximo bienestar De tu perro En sus diferentes Etapas de desarrollo Doc Selection Es pasión por la nutrición Mira Doc Selection Pasión por la nutrición Bueno Sos de los que compran Con tarjeta de crédito Y en cuotas sin interés Los locales Belmo Tienen una promo especial Para cambiar tu colchón Con el especial De tarjeta Visa Descuentos del 30 Más 5% Solo con tarjeta De crédito Visa En 12 cuotas Sin interés Además envíos gratis Aprovechá también En belmo.com.ar Porque dormir en un Belmo Es power Mirá Melmo Oh 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 Ocupa tu pensamiento Y en consecuencia El nuestro Tenemos ocho divisiones Especializadas en cada área De negocio Para cada necesidad La misma calidad De respuesta LJ Ramos Brokers Inmobiliarios ELECCIONES PASO FALTAN 6 DIAS INFORMATE EN LA NACIÓN MÁS Lo único Lo único Que todos los hombres Quieren que suba Boston Medical Group Expertos en mejorar El desempeño Íntimo masculino Carlos Me gustaría que nos tomemos En serio mi planteo Qué bueno el resultado Cómo se nota Cómo se nota que somos pioneros En maíces cortos y petizos Fíjate otros productos Las salchichas Tienen sus perritos El pan Tiene su osito ¡Bua! Tío excelente Es hora de ver El pollito Stein En todas nuestras bolsas de maíz ¿Cómo la ves carritos? A les pido te veo Si me seguís desconcentrando A los maíces de Stein Les está yendo tan bien Que hasta el pollito Quiere más protagonismo Porque también en maíz Stein Tiene rinde Caldaia El clima ideal Para tu hogar Sistema de calefacción Y agua caliente Sanitaria por radiadores Y piso radiante Climatizadores de piscina Caldaia Industria Argentina Chevrolet Tracker No solo está hecha en Argentina Es Argentina Para la tos Para la tos Para la tos Pulmocler Pregúntele a su farmacéutico Pulmocler Para la tos Decirte que la Cardeus Es la primera marca argentina De colchones Y que cumplimos 150 años A la vanguardia Del mejor descanso Eso Es un noticio Chacabuco Un vino que acompaña A los argentinos Desde 1939 Descubre nuestra nueva presentación Chacabuco Donde todo empezó Llamamos tu atención Conquistamos nuevos espacios Los estadios más grandes del mundo Y los titulares Otros podrían parar ahí Pero nosotras no Junto a Rexona y FIFA Vamos a ayudar a que más jóvenes jueguen al fútbol Recién estamos calentando Que nada te detenga Rexona No te abandona Paren todo Black 70 en Somier Center Aprovechá hasta agotar stock 70% off Y hasta 18 cuotas sin interés En las mejores marcas internacionales Además Contamos con especialistas en descanso Y envíos gratis a todo el país Descansá en Somier Center Brindarte innovación en cada una de nuestras semillas Utilizando tecnología de avanzada Rinde En NK Todo lo que hacemos Rinde NK Impulsando la innovación Para ser competitivos en la industria Es necesario contar con una flota de vehículos Acorde a los tiempos que corren Por eso A la hora de renovar el parque automotor Piense Piense solo en el especialista Navidad Mercado Subastas Online Cansado de los cortes de luz Mundo Generador tiene la solución Venda e instalación de generadores a gas Automáticos y cabinados Entrega inmediata con instalación en el día Te esperamos en nuestras redes sociales Y en mundogenerador.com En Cetro Hogar tenemos el regalo ideal para los más chiquitos Y también para los pequeños grandulones Llévate celular Moto E22 Con créditos Cetro Hogar Hasta 21 cuotas super bajas Es super fácil Cetro Hogar Acompaña tu vida Super pase Super pase Rosy, Majul, Canosa Viale, invitados Bueno, acá están Pero pará, pará Lo tengo que vender Pará Vendelo, vendelo Lo tengo que vender Está la foto del día acá A ver ¿Querés mostrar la foto y lo vendo? Hijo Mostrá la foto Jorge Macri Sí García Moritán Tremendo Hoy estaban todos juntos En la foto del día Mauricio Macri Patricio Abulre Jorge Macri en la versión Harry Potter Logró la foto del día Sí, sí Bueno, los presentes Ya te va a mostrar Sí, sí En tiempos pre-electorales Nada como compartir una copa De un blend especial Ni casa Mirá Bueno, ahora sí Estamos todos Y Vivi, por supuesto Buenas noches Vamos a destacar algo Que dijo Vivi Sí Muy, muy interesante El primer dato Desde la mañana Hasta el día Hasta esta hora Somos casi el 5% Más pobre todos Sí, señor Vale menos Vale menos Las propiedades Los edificios Los bancos Las empresas Todos valen el 5% menos Sí Y en este contexto Tenemos que aguantar Que el candidato Y el ministro de economía Lo digo Dígalo, Maju Cague a pedo A nuestros colegas Coincido Sencillamente Porque le hacen Una pregunta Vinculada con La inflación Que es la más alta Desde el 83 Excepto las dos Hiperinflaciones Que tuvo la Argentina Listo Tachame la doble Coincido con lo que Están peleados Están peleados Con la realidad Eso es lo que está Mostrando Massa Y está Se lo decía a Jonathan Está muy nervioso Sergio Massa Se le nota Ojalá que siga así De acá Al fin de semana Con las elecciones Porque está No es cuando está Con Pablo Dugan Viste que se relaje Aparte hay que avisarle Que salga a la calle Que cada día Cuando me voy de acá Encuentro más gente Durmiendo en las veredas Tirados en la calle Con gente mucho más pobre Hay 4 millones de indigentes Y 18 millones de pobres Que se lleva puesto Este gobierno Y el tipo A Pero Macri Puedo decir algo ¿Cuánto estaba el dólar Hace un mes El 7 de julio? ¿Cuánto? 492 Ahora está 600 Muchachos Pero Alberto te habla De Dylan Más de 100 pesos subió Bueno, quieren Hemos preparado Como siempre Hemos Dijo el mosquito Gran trabajo De los creadores De este clip Una síntesis De lo que están hablando Mira Hay mucho Empieza a bordear Empieza a bordear el papelón Por el momento Por el momento Los movimientos del dólar Son ínfimos Dólar récord 596 pesos Por el momento Los movimientos del dólar Son ínfimos La verdad es que estamos Hablando de movimientos De unos pesos Digamos La sequía termina Se dio una situación Que es que la sequía Te generó En términos del suelo Una Una situación De fertilidad Mucho mayor Y mucho mejor Por acumulación De nutrientes Básicamente Es el Impacto positivo De la sequía ¿Qué? Bueno, no sabía Que existía eso Esa Pos sequía Ahí Sí Espectacular Y no dijo nada Le pedimos a San Cayetano Mejor pan Porque tampoco Nos podemos resignar Que nuestros chicos Y familias más pobres Vivan a polenta Fideos Y arroz Al final la sequía Era buena, ¿no? Rescato lo de García Cuerva ¿No? Sí, muy bien Para sorpresa De todos nosotros Totalmente Nobleza obliga Nobleza obliga ¿Por qué no dejan De besar bebés En la campaña De agarrar chicos Con mocos De tirarse Como Juanse Los ratones paranoicos Nadie los levanta En andas Y la verdad que son Unión por la patria Es Digo Es una familia ensamblada Pero que se lleva pésima Porque una familia ensamblada Vos lo sabés Macri Y bueno Ni hablar moritán Te llevas bien Hay amor Hay cariño Esta familia ensamblada Es un desastre Grabois Lo desmerece públicamente Ahí lo bancó a Grabois Son un desastre Che, bajen el dólar Que está a 600 mangos Y eso influye En el bolsillo de la gente Somos más pobres todos Y cuanto más impotentes son Para solucionar Los problemas del día a día Más se vuelven locos Hay cierta violencia Grabois Si vos no le haces la pregunta Que él quiere que le hagas Bueno A vos te puteo Bueno Puteo a todo el mundo A todo el mundo Mentiroso Falluto Falso El mismo que decía Basta chicos Somos grandes El mismo que decía Me hace ruido La fortuna de los Kirchner Hasta que lo arreglaron Y fue a Comodoro Pía a defender a Cristina Basta Grabois Después decime Que pensás de Grabois No, pero es que Es que Yo creo que A ver Por supuesto que nosotros Tenemos que ser correctos Y amables ¿No? Viví Está bien Todo tiene un límite Basta Basta Muchacho Todo tiene un límite Tampoco la pavada Basta Cuando Pará Cuando a Luis Majul Se le acaben Los adjetivos Y los epítetos Lo presentamos a Luis de Lía Nuestro columnista Dale Luisito La propia Cristina Está ahora Diciéndole a sus íntimos Porque en el corralito Todos sabemos todo Que el viernes El dólar está a 600 mangos ¿Qué elección puede hacer Alguien que nos deja El dólar a 600 mangos? Que no tiene Ni el talento Ni las pelotas Para poner el mercado En caja Y hacer prevalecer La economía De los trabajadores Su salario Su consumo popular Por encima De cualquier otra cuestión Ahora Si el viernes Cerramos A 600 Pesos Del dólar Y el domingo Masa vive Una catástrofe Electoral Como la que va a vivir ¿Qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el lunes En la Argentina? ¿Qué va a haber? Corrida cambiaria Golpe de mercado Patada en el culo ¿Qué va a haber Muchachos ¿Qué va a pasar? Bueno Es una pregunta Es una pregunta Correcta Bueno Si la estuviese diciendo Jorge Macri Le dicen Golpista Andate Le hace una marcha En 5 minutos La dice Delía Pero es pertinente Preguntarse ¿Qué pasa el lunes? Es una gran pregunta Totalmente Vos fijate que Hasta Delía Tenés el tuit Descansa el gobierno Y le ofrece Su propio equipo Económico No es joda Es joda No, no es joda Le dice Con toda humildad Y pensando en la patria Y en el pueblo Queremos ofrecerles A unidos por la patria Nuestros muy experimentados Equipos económicos Con Guillermo Moreno Bueno, justo Moreno El tipo que destruyó El INDEX Y todo Por eso Pero ¿Por qué te lo traigo? No, no convictamos Porque hasta Luis Delía ¿Entendés lo que te digo? Está descansando No vamos a convertir En seres En seres En seres de una gran racionalidad Dos lúmpenes Por eso Deligrosos y violentos Por eso Antisemita Por eso digo Moreno no sé Bueno Moreno un violento Para mí un cachivache También ¿Viste? Ya le pones adjetivo A todo Sí basta A ese muchacho Un cachivache Que hicieron un gran negocio Poniéndose en una boleta Para que le dieran millones de pesos Para decir pavada Ahora vuelvo al dato Vivi ¿Cuál? ¿Sabés cuántos ¿Cuántos nuevos pobres Sumó masa de qué ministro? ¿Cuántos? Dos millones Impresionante Vivi ¿Dos millones? Pero a ver En un país normal Esta corrida Se lo decía Jonathan Se lo lleva puesto Al ministro de Economía Al ministro Manos de Tijera En este país Solo puede estar haciendo campaña Enojándose con la prensa Vean en serio La imagen de Alberto Con el perro En un contexto caótico Con el dólar Rosando los 600 Con la inflación Fuera de control Y el tipo Acariciando al perro Te da una sensación De vacío De poder fuerte Y además Moria Kazan Más contando que es un madrastra O suegrastra No sé qué Le dice que tiene que estar Envaselinado Esto que están escuchando Es contando Que Moria le dice Que tiene que envaselinarse Envaselinados Estamos todos nosotros Pablo Lo que plantea Vivi Y Johnny En nuestro gobierno ¿Se lleva puesto Una corrida como esta? ¿Se lo lleva puesto? ¿Un gobierno no peronista? Mucho antes Pero Jorge Giacobbe Recién decía algo Muy interesante Tenemos también Una opinión Somos Estamos Frente a una opinión pública Una sociedad Que ha pasado Todos los niveles De tolerancia Digamos Creo que Ha estirado el arco De lo aceptable Y esto es peligroso Porque después ¿Cómo volvés de ahí? Digamos ¿Cómo volvés A ese sentido común De los uruguayos Que describía Susana Jiménez En diálogo con vos Johnny Porque hay que volver Después de Aceptar Que este desastre Hoy tiene potencialmente 30% de apoyo popular Yo lo quiero ver Potencialmente Yo lo quiero ver Yo también lo quiero ver ¿Por qué yo lo quiero ver? No, no, no sé Pues tal vez pase Pero sí Ahí es para Un experimento De ciencia política Johnny puede pasar Cualquier cosa No, no, no Yo digo que todo puede pasar A lo mejor Se está incubando Una gran sorpresa Como pasó En las PASO Del 2019 Que nadie Nadie Vaticinaba Que al gobierno de Macri Le iba a ir como le fue Es muy difícil Explicar el voto A favor de este gobierno Sí, claro No hay un argumento racional Que te diga Por el lado económico Por el lado de la educación Por el lado de la salud No hay No hay argumento Seguridad Una respuesta Bueno, una respuesta Que es un voto religioso Que el kinerismo puro Se tenga que tragar El sapo de masa Es mucho, Johnny Es mucho, Vivi Un montón Mirá que yo Hablo con algunos kineristas Con algunos kineristas Con los que se puede hablar Con pocos Con los que yo puedo hablar Este... Te digo No se lo tragan No se lo tragan a masa Y guarda ¿Y dónde está Cristina? Desaparecida Guardada abajo de la cama No quiere ni salir a bancarnos Una transferencia de artistas Me contaron No lo dice Que estábamos en vivo Nos acaban de decir Nos dijeron que había artistas Que responden a Cristina Moria, Echarri Todo ese grupete Bancándolo a masa La patria está en peligro Ah, no, no está en peligro Me dijeron Ahí la están buscando Me dijeron que estaban recién Con masa como bancar Ahí está, mirá, mirá Bancándolo a masa Ahí está Moria El esposo de Moria Sebastián Garmarini El pato El pato del marín Moria aconseja En vaselinamiento A masa vertical Todo Creo que estaba Echarri La señora Echarri Duplá A ver Y algunos más Me contaron Sí, no hay este Victoria Oneto Foster Victoria Oneto Sí, se fue achicando un poco En el grupo de intelectuales Y artistas Ah, ayer Luis Gazulla Es una investigación Para la cornisa Sí, lo vi El plan platita Tristan Bauer Le revolea en plata A centros culturales Que no tienen dirección Johnny Mirá Hay uno que se llama No sé Este La Pindonga El, no sé El chuflito Si Evita viviera Sería no sé qué cosa Pum, tome Se lo regala Un escándalo Nunca se hizo eso Cuando vos decís Cuando vos decís que está Cerca del 30 Yo quisiera Vas a conducir Un programa espectacular El domingo Te vamos a acompañar Majul Qué presión No Yo te digo A las 12 menos cuarto Me rasgo No quiero olvidar los resultados A mí me dijeron Pará la de pecho Y soltá la pelota Yo estoy ahí al lado tuyo Yo también Al lado te vamos a bancar Pero decía Estamos todos tan pobres ¿Quiénes lo van a votar? ¿Qué van a votar? Los presos El voto carcelero No sé O sea ¿Quién Con sentido común Por más pobre que seas Vas a bancar a esta gente? De verdad Lo vas a bancar Hoy veía Mayra con las bicicletas Regalando bicicletas Tremendo Y el fondo de olla Están rascando lo último Pero algo de eso Puede ser garantido Sí, claro Y la pinosa Y los planes sociales Y que te empiecen a hacer el coco Que te quitan los planes sociales Te quitan Te quitan el empleo público Por eso La cantidad de empleo público Que metieron En estos cuatro años Es un escándalo Cuando salgan los números postas Porque estos son los números Más o menos blanqueados Cuando salgan los números postas Van a ser un escándalo Te vi con Susana Sí Me dejás No sé si tenías algo para mostrar No, no, no Hay algo que dijo Susana Que a mí me parece Dijo de todo Susana Se hacía la que no decía nada Y dijo de todo De esto no puedo hablar Pum, pum, pum Tiró la títula No quiero opinar No quiero opinar De esa pum Vamos Siempre con Novarecio Hablamos de que El gobierno de Alberto Fernández Es el peor Desde el regreso De la democracia ¿Vos coincidís con eso? ¿Viste algún gobierno peor En todo caso? No voy a opinar Yo me le bajé pensando No, no, no Porque se lo dicen todos Así que Ya lo debe saber el hombre Porque le dicen todo el día eso Pero yo no quiero ser No quiero, no quiero ¿Viste? Eso fue una tranza Qué sé yo Creo, ¿no? Porque Fernández era enemigo Enemigo Siempre hablaba mal De Cristina Sí, sí Y de repente Bueno Una tranza entre Alberto y Cristina Decís vos Tal vez Obvio Digo yo Digo yo Ya nació mal ese gobierno Mal parido Sí, nació mal Pobre Y después le dieron la espalda También No sé Mirá, la verdad que No sé La política me da náuseas Fortísimo Yo no sé qué quiso decir Me imagino que era lo de Silvia Mercado ¿No? Esto del intercambio Vivi Quedate todos los días Le digo a mi hija Hoy llego para cenar Llego a las nueve Y me llama y me dice Mamá, es un divino Jonathan Pero a qué era Benissa Como le digo a las doce Como todos los días Hay una carpita Hay una carpita que le dan puesta Hay un inclu Hay que tener la camiseta puesta Y yo la tengo con la nación más Gracias al señor Majul A Gabi El observador 179 A Gabi A Huertén A todos A Juan Cruz A Juan Cruz A Juan Cruz Ávila Juan Cruz Ávila Te quiero, campeón Escuchen y vean también El observador 179 Viviana 179 Janina 179 Bueno, listo ya Majul 179 Bueno, para mí Lo pueden dejar de pasar Gracias Un placer